¡Suscríbete al canal! De un niño de Guaynabo, Sire, con trece años de edad, pidiéndole clemencia a uno de sus asesinos, por lo que iba a ser su asesino, porque la providencia manifestó gracia. Algo que no merecemos se llama gracia. Efesios 2 dice, por gracia soy salvo, favor inmerecido. Ya han golpeado sus tabines, ya han cortado sus pechos y estoy citando. Y simple y sencillamente él le pide a quien iba a ser su asesino cuando la bala de su revólver se acaba. Por favor, ¿por qué no buscas otro revólver para que me duela menos? Él ha vivido la tragedia de la apariencia de las luces en la parte externa de las casas. Pero va a vivir la tragedia del dolor, de la piniebla que hay en muchos hogares. Tal vez religiosos, pero no conocedores de Dios. Toda su familia fue ejecutada. Toda su familia fue ejecutada. Y cuando clamó clemencia para su hermano, que cumplía 15 años de edad, los bandidos dijeron, lo tenemos que matar. Porque Cristo, hablando del ladrón en Juan 10.10 dice, y es todas las características de las que influye el diablo. Y cuando la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, segunda de Corintios 4.4 dice que a los incrédulos, el dios de este sistema de vida con de minúsculas que se llama diablo, le ciegue el entendimiento. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es por medio del rostro de Jesucristo. Cristo dice, hurta, mata y destruye. Le hurtó la alegría de la Navidad a ese niño. Porque usted y yo celebramos, porque tenemos la convicción de que Cristo es real en nuestra vida. Pero si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar aquel que no tiene la esperanza en Jesucristo? Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Enseñemos, iglesia, que Navidad no son luces que adornan. Navidad es Cristo en el corazón de nosotros. Vive, ven. Ante lo que estamos viviendo como iglesia, hay una pregunta bien clara, precisa y agra. Una pregunta bien clara, precisa y agra. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Somos los que retrocedemos ante la prueba? ¿Somos los que retrocedemos cuando hay un momento difícil? ¿Somos los que miramos hacia atrás y nos quedamos mirando de aguas viejas? ¿O somos los que nos obligamos al blanco a la soberana vocación? Somos los que miramos, mi amado hermano. Aquel mal recuerdo que nos lastimó. ¿Sabe por qué? Porque uno de los males más grandes que tiene la iglesia, que Cristo nos llama a mirar al blanco a la soberana vocación, y miramos un mal recuerdo. Miramos un mal suceso y nos impide ver el peso de la gloria que Dios tiene preparado para nosotros.